Vienes de nuevo a mi canal y en una nueva entrega de Marvel Superheroes. ¡Mmm! ¡Deliciosa! Estamos saliendo... ...el sumerino de Thor Muerte... ...Thor... ...Iron Man, Spearman y Jigri. Esto es Buena Libertad, el Magneto. Tenéis que comportaros delante de una dama. ¡Oh, oh, oh! ¡Oh, oh, oh! ¡Oh, oh, oh! ¡Oh, oh, oh! ¡Oh, oh, oh, oh! ¡Oh, oh, oh, oh! ¡Oh, oh, oh! ¡Oh, oh, oh, oh! Ahora, lo único que os falta es... Sí, sí, lo tengo apuntado, me acuerdo. Sé por qué estás aquí, Silver Surfer. Lo que no tengo claro es qué quieren de tu jefe, Loki y Muerte. Hulk y Reed Richards están listos para detener a la Estatua de la Libertad. ¿Seguro que quiere al Obedno en esta operación? Sé que el trabajo en equipo no es su fuerte, pero le necesitamos. Necesitaréis un avión para seguir a Magneto. Casi no puedo ni creerlo. A la Estatua de la Libertad. Tenemos un vehículo a prueba de Hulk para que os lleve a la Estatua de la Libertad. Lo ved, no os espera allí. Hola, bienvenidos de nuevo a mi canal y en este episodio número 19. Espero que estén todos bien. Debe de ser muy raro ver algo más grande y más verde que tú machacándolo todo por ahí. ¿Eh, Bruce? Vamos a buscar a Magneto. No te preocupes. Bajaremos a la Señorita Libertad y volverás a ser el número uno. Casi no se le van a dejar. Y vamos a ver cómo detiene. Se me cae en tránsito. Ahí está. y ya aterrizado un perrito no, no hay perrito bueno, pues seguimos el camino imaginario ¿por qué habéis tardado tanto? ¿listos para ir de excursión? los coches primero usado esto no tiene miedo oído y un bloque dado y no vamos indiscutiblemente Rockson es el principal productor de energía en el mundo dicen que su central nuclear situada cerca de Nueva York cuenta con un prototipo de reactor nuclear venid hermanos mutantes necesitamos el reactor de esta central nuclear ¡Hulk! ¡Pegar gran dama! ¡Hulk! ¡Cuidado! ¡Es patrimonio nacional! ¡Y tiene pinchos en la cabeza! ¡Nada! 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 Pues tras un combo, ya le he estado alerta ¿Hull rompe eso? Uy, era por nosotros Si, desgrave carros Yo, duro me duele S海ed aders Mansisten Hace falta un arma o un objeto afilado para activar ese interruptor Venga, venga, Logan No, no queda Ahora Es fantástico Esto es lo mismo No, 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 no No, 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 no Aquí puedes cambiar de forma y transformarte en algo uri Está grabado Está grabado Ah, 이야기를 de la mina Lo siento Supongo que me he desmistado ¿Qué? ¿Qué? ¿Tiene que ir a decir? No sé. No hay que ir a dar. ¿Tengo? Sí. ¡No! 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 ¡Fantástico! X, 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 X ¡Qué barrio! ¡Fantástico! ¡Nada! ¡Fantástico! No! ¡Suscríbete al canal! 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 El palo está estirando Rejillas Eh, me tira Un tote El palo está en el otro lado Y la oeste, no por aquí otra vez Vamos a cojar fichas Esperemos que no quedamos con el anterior partido del 99% Lo hay suficiente Sí Me parece que ponernos cada uno en uno Y el asesor Y yo afuera Bueno, vamos a echar una Guarda de continuidad Aquí vendría bien alguien fuerte con buenos músculos Seguimos con Pooh Dándole caña Si queréis, a los servicios queráis llevar una sorpresa de 10.000 voltios Uff, le han gustado Ahí grabé el dos Ahora grabé el dos Ahora grabé el dos Ahora grabé el dos Ahora grabé el dos Esto es más rápido Fantástico, pero nunca fantástico Me ha caído a veces allá Va el hook Lo dejo Lo dejo Lo dejo No vamos a volver aquí Aquí a la izquierda Lo dejo los dos Vamos a volver Sí ¡Hostia! Lo dejo Bien Aquí donde había el hook Traigo Y ahí mismo Y ahí solo hay una pájara No hay Ahí Está bien ¡Oh, ya! ¡Miradala! 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 No se puede llevar el litro ¡Miradala! Un poco, un poco, un poco ¡Miradala! No queda nada ya Un poquito de... ¡A ver que se ve el calco! ¿Se ha quedado aquí? ¡Miradala a este tío! No me parece que estar de vez en cuando ¡Miradala! ¡Miradala! ¡Tira, tira, 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 tira! ¡Ahí va a ir! ¡Miradala! Ha estado... ...el 50% de... ...de fichas de la partida ¡Miradala! ¡Hooks ha vuelto el oro! ¡Saltad! ¡Muy bien! ¡Muy bien para él! ¡Si le apetece! ¡Miradala! ¡Os aplastaré con mis sandalias de acero! ¡Oye, cuidado! ¡Nárgate! Eh, estamos dentro de la estatua Llevo un montón de años en Nueva York y nunca había estado dentro Permíteme que sea tu guía ¡Qué guapo! 被veveveveveveveveveveveveveveveveveveveveveveveveveveveveveveveveveveveveveveveveveveveveveveveveveveveveveveveveveveveveveveveveveveveveveveveveveveveveveveveveveveveveveveveveveveveveveveveveveveveveveveveveveveveveveveveveveveveveveveveveveveveveveveveveveveveveveveveveveveveveveveveveveveveveveveveveveveveveveveveveveveveveveveveveveveveveveveveveveveveveveveveveveveveveveveveveveveveveveveveveveveveveveveveveveveveveveveveveveveveve Gracias por ver el video